¡Muy buenas, chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos, chicos! ¡De nuevo a Black Clover! ¿Por qué aplaudo? Porque soy gilipollas, pero bueno. Hoy veremos los capítulos 146, 147 y 148. Estamos ya a nada de llegar a 150. O sea, el viernes ya llegamos a 150, tío. Joder. La situación actual es bastante crítica. Los Devil Believers, su puta madre, la van a liar. Tienen a Nero, tío. Es que tienen a Nero, tío. Es que... Vamos a ver los capítulos, chicos. Y... Recemos para que salven a Nero-chan. El reino del trébol, aquí donde la magia lo es todo, nació hasta un joven incapaz de usarla. Se esfuerza sin descanso para convertirse en rey y mago. Mahoten y Naruto-mené. Y ellos también sobrevivían día a día. ¡Ahem! ¡Son Nando-mo! ¡Nando-mo! 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 ¡Este hombre, tío, es que es hermoso, tío! Nanari-dem-mo! ¡Inshalaika-dai-mo-na! Para los que decís, Jesus, ¿te inventas la letra? Obviamente. Otashi-te-ku! ¡Saa! ¡Soo! ¡Nando-mo! 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 Believers o su puta madre. Supongo que ahora veremos lo que ocurrió en ese momento. Nero guapa te amo. Es que no puedo evitar decir, es que cuando la veo no puedo evitar decirselo. Eso estará más envenenado. Eso estará más envenenado que vamos. Que yo que sé. Matarla tu puta madre. Te hundo el pecho. Cerdo. Matar a Nero dice. Matar a Nero. Matar a tu puta madre. Correcto. Hay uno ahí así que cuidado. Porque es una débil Believer es incluso peor que vosotros. Hueso aparenta. Y porque quieres que uso magia prohibida pedazo de inútil. Ya está. Ya está. El veneno ya ha hecho efecto. Morirá el fennelchat. Me da a mí que alguien acaba de palmar. Y también habéis bebido. Así que hasta luego amigo. Vais a morir. No. Realmente no siento pena por ellos. No es algo que digas. Hostia. Hoy no podré dormir. No. Dormiré igual de bien o incluso mejor. Depende de lo que ocurra ahora Nero. Ah. Ellos dos también. ¿Aún no lo entiendes? Nosotros no deseamos la extinción de los diablos. Somos los devil believers. Es que. Es que. Veneramos a los diablos. Es que hasta el nombre da. Da grima. Tío. Hola. Ya ves. Que grandes. O sea. Hasta en la máscara lo ponía. No os pedimos ayuda. Simplemente aprovechamos vuestro odio hacia los diablos. Los civiles no tenemos mucha información. Pero el concilio mágico podía ofrecernosla. Y para enfrentarnos a los caballeros mágicos. Necesitábamos gente hábil con magia. Os ha utilizado como le ha dado la puta gana. Así de simple amigo. Ni te lo imaginas. ¿No? No sabes lo que sentimos. Los que no dominamos la magia. Quería que usara mi magia para combinar las suyas. Pero eso es tener magia. Pero algo se descontroló. Fijo. Pero. Querían quedar bien los adultos. Por eso fingían ser amigas de la chica que no tenía amiga. A ver. Niños, ratas o humanos. Eh. O adultos, ratas e inútiles. Hay en todos lados. Amiga. O sea. Tú al menos puedes usar magia. O sea. ¿De qué pollas te quedas, tío? Practica. Como han hecho todos. Practica puta rata. Y aprende a usarla. No toques los cojones así. Es que hay que ser retrasada mental. Correcto. O más. Ay, 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 ay. No te lo aconsejo, amiga. Tu cuerpo. Amiga. Tu cuerpo no lo aguantaría. Porque incluso el de hasta. Estando como está el cabrón. Le duele al estar con la forma oscura. Tu cuerpo. Que es de una mierda de cuerpo. Pues te peta. Ahora lo ha matado. A tomar por culo. A ver. Entiendo lo que dicen. Pues mira. Sí. Eh. Pero. No, tío. No. Entonces a Nero no la matarán. No. No me se matará a Nero. No. Mientras no matará a Nero. Yo estaré feliz. La verdad. Y aquí es cuando llama. Al. Al de las. Eh. Balanzas. Exacto. Esto es lo que hicimos al acabar el episodio anterior. Ellas. No desean. En absoluto. La extinción de los diablos. Al contrario. Querían obtener su poder. La pregunta es. ¿Cómo cojones piensan hacer eso? Devil believers. Y ahora. Pum. Muerto. Eh. Capoe está muerto. Está a gusto, amigo. Eh. ¿Cómo cojones quieren obtener? Eh. Un. Poder del diablo. Hasta lo obtuvo porque. Porque el Grimorio que ya había sido. Eh. Contaminado con desesperación de Lich. Ya estaba con cinco hojas. Pero crear un Grimorio de cinco hojas. No es fácil. Para nada. Pues un puto loco. A mí solo me importa lo que le pase a Nero. Y después el Grimorio. Y después. Eh. Bueno. Es que. Eh. Ovni. Eso. Sabes. Me suda en la polla. Gracias. Gracias. ¡A para ellos! Efectivamente. Jajaja. Se ha dado cuenta de que han usado un veneno, ¿no? Sí. O sea. Y o sea. Hay alguien ahí. Que controla muy bien de estas cosas. Y creo que es la otra. Mujer. No la puta loca. Sino la otra. O sea. Ya sabéis cual. Algo. No. Jajaja. Nos hicimos amigos. Y solo. Solo hablan tres palabras, tío. No, no. Gauche. Gauche no está. No está Gauche. No. Es lógico. ¿Qué sabe del inquilino de la casa que hay cerca del bosque? Bow ¿Bow quién es? ¿Es uno de los que ha muerto? ¿Es uno de los que se ha fugao? No sé quién es Jajaja ¿Hay culpa de hasta o qué? ¿Por qué? ¡Aaah! Bow es la chica loca del coño Bow se llama que nombre más raro tío Dasu es como Bow No domina la magia Si no dominas algo tío, entrenas y entrenas y entrenas y entrenas y entrenas y entrenas Y luego te sale y no te pongas ¡Eh! ¡No me sale! ¡Quiero poder un día! No amigo, no, no, así no funcionan las cosas tío Se van a dar cuenta que era la chica que vivieron justamente aquí Si es ella, está correcto, es la guarra máxima Jajaja No, no parecía muy feliz, la verdad Si un diablo mató a su familia, ¿por qué se unió a los que los veneran? Buena pregunta, yo creo que es porque realmente odiaba a su familia Y quiere, no sé, no sé Hay datos tío que nos faltan ahí, nos faltan, nos faltan No creo que sea buena idea movernos a ciegas sin tener pistas Jajaja, como vayan para la pica, se van a morir, pero vamos Es un regalo ¡Ah! ¡Pararlos! ¡Pararlos, eh! ¡Pararlos! ¡Que no me siguen los tabustas! Eso hará, eso habrá que preguntárselo a ellas Sea como sea, si los devilivers van a la pica Tendrán que cruzar la región olvidada y la frontera Esa es Ahora que sabemos o intuimos dónde van ¡Para allá! Alejar a la madre es un enfermo hermano Esa es, Gauche Tienes que proteger a la gente Confía en ella Si está aquí, estará tranquila ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven de una vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojo, toro ahí! ¡Vamooos! Al mismo tiempo, el resto de órdenes vigilaban y buscaban por la región común Lógico Pero pese a sus esfuerzos Pasaron varios días sin que encontr... ¡Oh! ¡Varios días! ¡Eh! ¡Es hora con esta, hijo de puta! ¿Hasta qué? Hay indicios de que se mueven por aquí ¿Cómo que indicios? Están pasando cosas raras ¿A qué se refiere? ¡Ah! ¿Desaparece gente o qué? ¿Por qué? Pero no entiendo qué necesidad tienen ahora de raptar a gente esta vez No entiendo ¡Ojo! ¡Aaah! ¡Hay que seguirle! Ahí está, ahí está ¡Ey! Ahí se ha flipado O sea, a una madre no se le toca nunca, por favor O sea, ahí se ha flipado Ya está, ya lo saben ¡Hacia allí! ¡Bajo tierra! Ah, no, tío, ya estoy imaginando ahí un bunker secreto o algo Ah, está, sí, no mientas, tío, no mientas Por eso la gente ha desaparecido Porque están buscando, están engañando a gente con problemas tanto de magia como físicos Para... Yo qué sé, para venderlo Yo qué sé, loco, no tengo ni puta idea Pero para algo serán Nero, Nero, Nero ¡Hay que salvar a Nero, tío! ¡Nero-chan! Madre mía, cómo está el tiempo, tú Madre mía, chaval, cómo puto llueve Están abajo, están allí, están allí, están allí ¡Míralos, ahí están! ¡Cuánta peña, loco! Madre mía, cuánta peña han engañado, chaval Me cago en la puta ¡Nero! Y la que sé Tío, que yo está mojando, cubrirla por lo menos un poco de respeto Tengo unas ganas, tío, de reventarles la boca como si no hubiese un mañana, eh, de verdad Qué asco ¡Hala! Ha sido un capítulo interesante, espero que lo encuentren ya de una puta vez y les he... ¡PUPUPU! ¡Qué asco les tengo, tío! Encima llevan ahí a Nero como si nada, que se estará mojando la chiquilla, hombre, un poco de que se va a constipar Eh, que falta de respeto, quiero matarles, espero que ahora hasta caiga y haga ¡Hijos de puta! ¡Mi Grimorio! ¡Y mi Nero! ¡Hijos de puta! ¡Ya! ¡Veremos qué ocurre, chicos! Eh... Y ya está, veremos qué ocurre No son la mayoría, pero viven entre las sombras ¡Que sí, que sí! ¡Criados, aquí no me cuentes estúpidos, amigos! ¡Majotení! ¡Narutamení! ¡Ja, ja! Es que mira cuánta peña, eh O sea, hay muchísima gente, ya lo dice hasta Con esa lluvia, tío, y mira cómo llevan a Nero, tío, si le falta respeto, me cago en la puta Es guapísimo, me encanta, me encanta Black Clover página 147, de vida o muerte Uy, no me gusta nada cómo suena esto, eh Shed like a diamond No, no, recuerdos ahora no, eh No quiero recuerdos Me sudas tres cojones, amiga Vas a pillar ya mismo ¡Todo no! No hace falta magia pa' todo, hostia Yo no tengo magia, y tan mal... Bueno, un poco... No me callo, mejor me callo ¡Hombre, vaya tirada de caña! ¡Que estás casada! Vale, volvemos a la actualidad A la montaña con lluvia y Nero La pobre se va... Va a pillar un constipado, tío Va a pillar el COVID No, 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 yo por ahí no paso, eh ¡Hala! ¡Pum, pum, pum! Lo que faltaba ahora, explosiones ¿Una cueva? Básicamente, extradición Así de simple Aunque crucéis la frontera, una zona de maná cuantiosa nos separa de la pica Es cierto Y por algo será O sea, por algo están los tres reinos unidos, corazón, trébol y diamante Y la pica está ahí, eh, marginada Por algo es Es un puto infierno estar ahí ¿Vais a ir a morir? ¿Pero what? ¿Están tan desesperadas para hacer eso, tío? Putas locas Lógico Lógico ¿Pero qué esperad? ¿Qué esperad? Hay que ir a por ellos y a tomar por culo Que son cuatro mataos Ja, ja ¿Dónde va? A por ellos Si, es que estaba claro, hostia Estaba más claro que el agua ¿Desde cuándo hace caso hasta...? ¡Apulletazos! ¡Pa, pa, 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 pa! Y ya está ¡Hablar! Bueno, inténtalo si quieres, hijo Pero son un poco gilipollas Con lo cual Permitiré que te me agarres Ja, ja, ja Ya puedes darme las gracias Anda No, dale tú a él las gracias, hija Hostia, hasta mira para arriba, hijos No aprovechas las oportunidades ¿Y ahora nieve? WTF ¿Esta zona está como una puta cabra? Hombre, cuando no hay sol suele hacer más frío de normal Eso suele ocurrir Luna llena Pues sí, es cierto que la zona de maná La zona de maná cuantiosa se calmaba con la luna llena No sé por qué motivo, pero se calma Que sí, que os queréis mucho Que vale, que me parece genial, hija Me parece súper bien, pero vais a pillar Ahí está ¡Ahí está! ¡Yoohoo! ¡Dadme a Nero! ¡Ya! Venga, hasta Convencerles con tu final había Que sí, que son unos putos pringados Sí, hay más, seguro Por poder, puedes, hija ¿Y ahora qué pasa? ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Qué se arrodillan? Madre mía, putos locos Pero que él es un humano normal Sin magia, pero ya está El diablo está en el morio que tiene la pava esa Correcto, las mismas Correcto Por supuesto Efectivamente, no podrán Es que vais a morir Esto ya no es voluntad ni... Esto es ser loco Esto es ser un suicida, tío O sea, hay que diferenciar entre tener voluntad Y actitud A ser putos gilipollas E ir a morir O sea, no me toquen los cojones, amiga No, no, tampoco Tampoco Seguro que no, es que ya se vio No, no, no Eran igual de hijos de puta o más No, no, no estaba claro que no era feliz Vivir con ellos era un infierno Pero se burlaban de mí Me despreciaban Mira, en eso estamos de acuerdo No, en eso estamos de acuerdo Pero eso no implica que hagas estas mierdas, hija O sea, encontrarás a alguien que te quiera ¡Ella te quiere! Tan difícil así te... Hola, hola, me quieres, te quiero, ya está Olvidémoslo Vale, pues no os rindáis Pues ya está, os apoyan, hostia Es que... Venga, hasta Sácate el rabo Sácatelo Para obtener el poder del diablo Hay un diablo en el reino de la pica Correcto El puto megrícula Y puede otorgarnos poder Eso... Lo dudo, amiga Lo dudo Podremos volver y vengarnos Entonces ¿Qué os distingue de los demás? La cuarta hoja esconde buena fortuna Y en la quinta viven diablos No, tan leyenda no es que es verdad Nuestro ídolo Queremos ser tú O sea, queréis ser como hasta Y os piráis a la pica Para luego vengaros ¿Estáis locas o qué? Nada, es tan mal, es tan mal No, no Es tan mal Por mucho que me esforzara Siempre seguraron de mí Por no poder usar magia Pero yo no los odio Es cierto que el grimorio Me dio el poder del diablo Pero nunca pensé en usarlo Para vengarme del reino ¡Claro! ¡Alto! ¡Y claro! Inso pobres, huérfanos o plebellos Para que todos seamos felices No tenéis nada que ver con esta ¡Ratas! Entonces, soltadla Iré yo en su lugar Ala, al otro ¡Qué grande! ¡Qué grande novel, eh! ¡Qué grande! Eh, refuerzos Eh, llegáis ya ¿O qué? Yami Eh, fuego león Llegaría Hombre, ya acabar con estas pringadas Ya, por favor Que me están poniendo negro, tío ¿Y quién está en la frontera? Aunque sea poco ¿Si lo reúno con mi magia de catalizador? Hombre, realmente sí Es inteligente Y estúpido a la vez Ya está aquí, ya está aquí Ya está aquí No sé quién es ¡Pero ya está aquí! Fuego león, Yami ¡Esa es! ¡Magna! ¡Y Yami! Bueno, ya está Ya estoy tranquilo Hemos terminado, amigos Vamos, vamos ¡Pff! Llamadme, loco Pero eso es un suicidio máximo O sea, no van a... Menos mal que ha aparecido ya Pero es que no puede... Es imposible que la crucen Es imposible En parte entiendo lo que sienten, ¿no? Porque es normal sentirse, eh... Pues... Marginado Frustrado Frustrado y todo Pero, eh... Quieren conseguir el poder para vengarse Cuando hasta, por ejemplo Nunca... Siempre ha querido, eh... Hacerlo por un bien mayor Por el reino, ¿no? Es que... Nada, ya... Que ya mires metados hostias Y se acabó la mierda, tú A tomar por culo Esto fue cuando... Vino por primera vez, ¿o qué? Y es que como yo digo, tío Aunque mucha gente las margine Se tienen a ellas mismas, eh... Mutuamente, ¿sabes? O sea... Creo yo que no hace falta nada más Si te parece... Nada... Que se quieren comer los morros Y no saben cómo decírselo, ¿ves? Noel, ellas por lo menos... Pueden Tú no, hija Espabila Uy, uy, uy el amor Uy, uy, uy Que boni... Que bonito, amigos Bueno, 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 bueno Ha creado cacao Magnífico Toma Ahí lo llevas Mira cómo se miran Con qué lujuria Qué lujuria se miran Es que... El amor, el amor es hermoso, amigos Pues ya está ¿Para qué más? Si es que... Siempre creí que estaba sola Pues ya está, joder Si tú y malo sabes, hija NANDOMO 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 Ahí se escuchará esta música y ya estoy feliz NANDOMO 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 NANARIDEMO NANDOMO 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 En el reino de la pica Solo te espera la muerte, hijo No le haces ni caso Es acojonante Ala, salvada ALA QUE OS FOLLEN JAJAJA A que no Se lo han robado Se lo han robado ya JAJA Se define Ahí llegan BUENO 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 FUEGO LEON INOSEL PUES YA ESTARIA CHAVALES JAJA GRIMORIO JAJA Para hacer una libertad de apuntar Mira lo que tienen todos los grimorios pequeños Levantemos las manos gente No, no Es broma, es broma ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué? ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un ser vivo? WHAT ¿Qué coño? ¿Y esa bestia? ¿Qué pollas es? Al monstruo que había allí ¿Hay vitos así tío? En la zona de managua antiosa Me cago en la puta Nah, si aún pensáis que puedes atravesarla Ya es que estáis de geriátrico ya eh Toma Ahí está A puños Un cabezazo la ha pegado JAJAJA A ver si lo pilláis ya Inútiles Nooo ¡HOMBRE! ¡Por fin lo pilláis! ¡Retrasadas! ¡Adiós! ¡Toma ahí! Bolas de plata ¡Toma! ¡Eso ha dolido amigo! ¡Corte dimensional! ¡Corte dimensional! ¡Ahí está! ¡Se viene! ¡Chigengri! ¡Bueno! ¡Que grande! Es que son capitanes luego Son putos capitanes ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Yami matói! ¡Chigengri! ¡Joder! ¡Me ha dejado mal! ¡Me ha dejado mal! ¡En dos ocasiones! ¡Yami te odio amigo! Finiquitao ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora os dais cuenta o no? ¿Qué es eso? Creo que os estáis confundiendo No hemos venido aquí a arrestaros Hemos venido a hablar Como parezca ¡BANJA! ¡SUGUILLEAMA! Hombre y el... Balancitas ¡Hola! Y os han... Con el idiota de la balanza Oye, tiene un nombre Se llama Nero Tiene dos nombres Nero y Sacre O sea, y la llama joven ¡Hostia! ¡Hijo! No os culparemos por ningún delito Os dirigíais al reino de la pica Pero no habéis cruzado la frontera Es decir, no habéis cometido ningún delito Es cierto Pero aunque os pidamos que volváis a vuestros hogares Dudo que lo aceptéis Somos conscientes de las circunstancias Por eso os pido que os deis un poco de tiempo Que nos deis un poco de tiempo Eliminaremos vuestras preocupaciones Y a mi no Como podéis ver Hay caballeros mágicos de élite en las órdenes Pero no todos los caballeros mágicos son nobles En mi orden hay un antiguo criminal Una exiliada Una que lleva mucho tiempo sola Y también hay plebeyos Y yo soy extranjero Jaja Cuando llegué a este reino Ni siquiera sabía hablar del idioma Por eso en parte entiendo como os sentís Pero debemos... Que grande no es el tío En nombre de la casa Vermillion Os prometo que haremos lo posible para descartar esa discriminación Iluminaremos las sombras con la luz de la esperanza Que bonitos, que palabras, ya está A mi esto ya, solo con esto ya Yo me daba la vuelta Le daba un beso en los pies Y me iba Ojo William Va a enseñar su cara Soy como vosotros Me discriminaron por tener esta cara Pero el rey mago actual Julius Novakuro, ¿no? Me valoró sin tener en cuenta mi aspecto Me aceptó tal y como era Me dio un lugar al que pertenecer El señor Julius me salvó Ahora nos toca a nosotros Crearemos un lugar al sol para vosotros Esa es Por favor No importa si es solo esta vez Pero, ¿podríais confiar en nosotros? Esa es Que grande es Que grande es Menos mal que hay gente que ha visto la luz Confiaré en ellos Ahora que Vosotros sois otro caso Secuestro de dos jóvenes En el alboroto de la capital Y los miembros del concilio Es que han hecho mucha mierda Osea Debéis ser juzgados Por todos los delitos cometidos No olvides Robo de Grimorio, ¿eh? Ponlo ahí también No, no Que tiene algo ahí peligroso Es que es más tonta esta tía Es que Es que Tiene un puñitazo ¿Quién ha dicho que iba a arrestaros? Yo he dicho que iba a juzgaros Y por consiguiente Os exilio de este reino Idos al reino de Trebol de inmediato Eh Tonta hasta el final De verdad Es que Oye, antes por favor El Grimorio de Asta Que rule El Grimorio de Asta El Grimorio de Asta El Grimorio de Asta Dáselo Gracias Algún día seré el rey mago Y cuando lo sea Prometo construir un reino libre En el que todos nos apreciemos Y podamos sonreír juntos Lo prometo Así que Estéis donde estéis Aunque sea lejos Seguid observándonos A ver Es un castigo Merecido, eh Osea Han hecho mucha mierda Ojalá hubiera sido poder Pues tío Tú no has querido hija Ha sido un castigo ejemplar Osea Mínimo era esto tío Osea La han liado muy gorda No tenemos ni el Grimorio Ni rehenes Solo quedamos nosotros Es muy poco probable Que podamos cruzar la zona Y llegar a la pica Pero aún así Ah pues será Ir a morir hijas Ir a morir porque Teolita Yo espero que no palmen Sabes pero Pfff Si el reino no cambia Harán otros Saldrán de las sombras Una y otra vez Que sí Que muy bonito todo tío Pero La habéis liado muy gorda Yo espero que no mueran Sabes Pero si mueren Pues mira Pfff Ellas lo han querido Que animación de repente Joder En marcha Cometí un crimen No Unos pocos hija Unos pocos Mate a mi esposo Hombre no fuiste tú físicamente Osea no Claro cuando pasó esto Se lo dijeron en la cara Fijo Date prisa Escoria Pedazo de inútil Nada Merecían la muerte Pero vamos Del tirón La gente como vosotros Pfff Se merece morir Que mal rollo me ha dado tú No Eso es lo único Que has hecho bien hija Solo has hecho bien eso Madre mía Van a pasar por ahí Pfff Suerte amigas Suerte Yo, nosotras Llegaremos al reino de la pica Si o si Pues hija Mucha suerte Se acabó Pues si efectivamente Se ha acabado Por fin ha terminado chicos Y ha acabado con la eh eh Exiliación De las De los líderes ¿No? De... Believers Dicen que van a llegar Al reino de la pica Si o si Yo lo veo complicado Yo espero que lleguen Pero si no llegan y mueren Pues mira Mala suerte hija Es que yo no se tío Es que... Han querido ir Porque han querido ellas ir para allá Osea... Se terminó wey Bueno chicos No olvidéis dejar ahí Un me gusta Que me apoya Un montonazo Suscríbete y activa la campanita Para no perderte ningún vídeo Y síganme En Instagram, Twitter Y Facebook chicos Está en la descripción Al igual que en mi Discord Y nos veremos el viernes Con más Black Clover Iniciando Espero una saga Un poco más Divertido amigos Me piro Devil believers Amén Adiós Amén 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 Amén